Pero no enamorarme de ti, pero no ilusionarme así Tal vez debía hacer caso a la razón y no al impulso de mi corazón A veces las pasiones me olvidan y caen entre las carras del amor Perdido, sin luz, sin decisión, perdido Aullando con lo herido, desesperado y sin razón vencido Perdido, seguí tus pasos y he caído en el abismo del olvido Me enamoré de ti y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!